El diputado panista Mariano Niño Martínez indicó que ya fue notificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado por presuntos actos de corrupción, de los que aseguró son golpeteos políticos. En cuanto al apoyo legislativo gestionado a su nombre para una persona que ya había fallecido cuando se llevó a cabo el proceso, señaló desconocer por completo el tema. O sea, este es un tema que me manejan aquí y que pues habrá que obviamente investigar por dónde fue el tema. Y yo ya hice la demanda correspondiente con quien resulte responsable, ¿no? Creo que así es, ¿no? Yo no soy el investigador, yo más bien estoy siendo atacado, digamos, de esta manera, por este tipo de cosas que me incriminan de una manera absurda, o sea, cómo entra un IFE de una persona que ya falleció, sería ilógico, ¿no? Totalmente. Además, dijo desconocer si existía la supuesta carta de agradecimiento que recibió por parte del difunto. Nosotros entramos en un proceso donde decimos a la Jucopo, pues ahí autoriza, ¿no? Es una realidad. Entonces tenemos que checar bien cómo está ese procedimiento. Al cuestionarle si la Jucopo no verifica lo que aprueba, evitó responder diciendo que eso habría que preguntárselos a ellos. Cabe recordar que durante el tiempo que fue autorizado dicho apoyo, el congresista Fernando Chávez Méndez se encontraba al frente de dicha junta. Alejandro Soto Sánchez, ex colaborador del diputado, mostró un correo electrónico en el que se le notifica que deja de ser administrador de la página oficial del diputado Mariano Niño a las 8.16 del 28 de febrero, motivo por el que afirma él no pudo haber publicado el mensaje que envuelve al legislador en otro presunto caso de corrupción. Sin embargo, el diputado mostró una captura de pantalla en el que se demuestra que Soto seguía siendo administrador de la página cuando se hicieron las publicaciones. Miren, yo les puedo decir, de esta persona no tengo nada bueno que decir, simplemente lo que descubrimos de su actuar, tanto en nuestro equipo de trabajo como legislador como en el Congreso, deja mucho que desear. Para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.